Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Justamente yo me enlazo hasta el Panteón Francés, donde se encuentra mi compañero Rodolfo Dorantes y será despedido el maestro Don Julio Scherer. Voy contigo, Rodolfo, adelante, estás al aire. Gracias, Yuri. Efectivamente nos encontramos en estos momentos en el Panteón Francés de San Joaquín, donde, bueno, pues están realizando en estos momentos esta velación de manera privada en el interior, familiares y amigos que se encuentran precisamente en este lugar y que se han dado cita. Quiero comentarte que según algunas de las versiones que nos informan, que, bueno, pues el cuerpo podría salir alrededor de las cuatro y media de la tarde de esta sala y, bueno, pues sería inhumado en este lugar. Por supuesto, algunas personalidades del medio se han dado cita a este lugar, sin embargo, hasta este momento permanecen en el interior, reitero, se realiza de manera privada. Gracias, Yuri. Pues bueno, estamos por supuesto muy tristes todos quienes nos dedicamos a este oficio, el oficio del periodismo, porque Julio Scherer, sin duda alguna, Rodolfo, marcó toda una época y toda una forma de entender la labor periodística, no sólo en México, sino en toda América Latina. Efectivamente, hay que recordar que, bueno, pues él nació el 7 de abril de 1926 y, bueno, pues fue destacado periodista que dirigió el diario Excélsior, uno de los que precisamente tiene mayor circulación aquí en la Ciudad de México. Y quiero comentarte que, bueno, pues Scherer ingresó alrededor de los 18 años a esta casa editorial y, bueno, pues poco a poco fue alcanzando el nivel que tiene y, como bien lo dices, pues es lamentable, lamentable su deceso. Bueno, vamos a estar al pendiente, mi querido Rodolfo. Por supuesto, le mandamos un abrazo a toda su familia, particularmente a María, a título personal, con todo mi cariño, por esta lamentable pérdida, el fallecimiento del maestro Julio Scherer García. Gracias, Rodolfo. Regreso contigo más adelante. Seguimos pendientes.